Se acercan las instancias finales de la voz argentina y tanto los jurados como el público empiezan a definir sus favoritos. Pasada la etapa de los Nozcouts, en la que se determinó los participantes que integrarían los equipos de cada team, uno por cada jurado, esta semana fue el turno de los playoffs, en los que Ricardo Montaner, Soledad Pastoruti, Axel y Tini Stoessel eligieron a quienes tienen asegurado un lugar en la próxima etapa del reality, la de los shows en vivo. Cada uno de ellos definió dos nombres, y así se conocieron a los ocho participantes que tienen un lugar asegurado en la ronda final. A ellos se sumarán otros ocho participantes que surgirán de la votación del público. Los elegidos de Ricardo Montaner Irvin Iván Escobar Díaz, el venezolano elegido por Ricardo Montaner, es uno de los favoritos de «La Voza Argentina». Irvin Iván Escobar Díaz tiene 18 años y dejó a su familia en su Venezuela natal en busca de una mejor calidad de vida, según relató en su presentación. Ricardo Montaner se conmovió con su historia desde un comienzo. Braulio Asanelli es uruguayo y uno de los elegidos por Ricardo Montaner para los shows en vivo de «La Voza Argentina». Braulio Asanelli domador de caballos, tiene 22 años y es de Canelones, Uruguay. Desde el día de su audición conmovió a los cuatro jurados que lo quisieron tener en sus teams. Él eligió a Montaner y, hasta el momento, no parece haberse equivocado. Los elegidos de Soledad Pastorut y Sofía Morales es de Corrientes y es una de las elegidas por Soledad para la ronda final de «La Voza Argentina». Sofía Morales tiene 22 años y es de San Miguel, un pueblo del interior de la provincia de Corrientes. Canta desde muy quica y, aunque es fanática del chamamé, en el programa impactó con otros temas folclóricos. Darío Lazarte es de Córdoba y es uno de los dos participantes elegidos por Soledad para la ronda final de «La Voza Argentina». Darío Lazarte es pintor de oficio pero cantante de toda la vida, tiene 33 años y es de Villa María, Córdoba. Empezó el certamen en el equipo de Ricardo Montaner pero luego fue «robado» por Soledad. Los elegidos de Axel Federico Gómez es de Lomas de Zamora y es uno de los dos participantes elegidos por Axel para la ronda final de «La Voza Argentina». Federico Gómez tiene 24 años y es de Lomas de Zamora. Canta desde los 14 y también compone canciones de amor. Desde el comienzo del programa, Ricardo Montaner le ofreció producirle un disco. Se lo señala como uno de los grandes candidatos a ganar el certamen. Amorina Mariana Alday, Tim Axel La Voz Argentina Amorina Alday nacida en la localidad de General Conesa, al sur de la provincia de Buenos Aires. Amorina canta desde los 4 y estudia producción musical. Los elegidos de Tini esto es el Juliana Gallipoliti fue la primera elegida por Tini para cantar en el show en vivo. Juliana Gallipoliti Juliana Gallipoliti tiene 18 años, es de corrientes y desde chica supo que quería ser cantante. La música fue su escape para salir adelante y poder expresarse. Isabel Aladro fue una de las elegidas de Tini esto es el para los shows en vivo de La Voz a Argentina. 2018 Isabel Aladro es de Rojas, Buenos Aires, y tiene 18 años. Cantó, I Want You Back, de The Jackson 5. Sueña en crecer como artista y transmitir con su música lo que siente. Esmeralda es de Rojas, Buenos Aires, y tiene 18 años. ¡Esmeralda! Gracias por ver el video.